Hoy pienso de momento en que me conocí, me di cuenta que perdí todo sin ti Tratida me enseñó que papá te asfí, más comprendo olvidarte y cómo hacer sin ti No tengo todo más de lo que yo pensé, más siento que sin ti perdí me tragaste Si hay que ir a punto sin más tarde en el amor, pero no hay nada para ti Tengo un buen conocimiento, mucho más que eso tengo de otro lado Tengo el corazón grado de sentimiento, no tengo nada más que me ha alcanzado Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú quieras enseñar Nada de los que no todos los que sigo, todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo ser sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti Tengo que ir a punto sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti Soy mi locurador, vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado de nada habrá verla, soy mi locurador Tengo una cansada y loco, con pies de premio, con pies de premio, son el mar y lleno Tengo mi calder y mis puertas de banco, tengo tantas ganas de vivir y vuelvo de andar No sé cómo ser sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti No sé te voy a partir, no sé qué va sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti El que me va a partir, el que me va a partir No estarás aquí a mi lado de nada me va a partir Vivo enamorado y loco, no sentir mi hijo fracasado y loco Cintura estás aquí, aquí a mi lado, de nada, para allá No es el viento morado, y voy a morar un lógo No sé si mi boca ha cansado el lógo Cintura estás aquí, aquí a mi lado, de nada, para allá No es el viento morado Esa canción es para todos los enamorados Quien no se ha enamorado Juro que se ha enamorado Levanta la mano a los que se han enamorado No es el viento morado, que ha cansado el lógo Cintura estás aquí, aquí a mi lado, de nada, para allá No es el viento morado Muchísimas gracias